Básicamente explicamos cuál es el concepto de tendencia responsable de animales, qué implica traer un animal a casa, cuáles son las preguntas que debo hacerme antes de traer este animal a casa, cuáles son los animales que sí se pueden tener, los que no se pueden tener, y cuando yo decido tener una mascota, cuáles son los cuidados que debo ofrecerle a esa mascota durante toda su vida. Básicamente esos son los conceptos. ¿Y justamente cuáles son algunos de los cuidados, algunas de las implicancias de tener una mascota? Bien, lo fundamental es preguntarme antes de adquirir una mascota si yo puedo cuidarla, puedo alimentarla y puedo brindarle atención médica sanitaria durante toda su vida. El promedio de vida de un perro, para darte una idea, son 10 años, entonces yo primero me tengo que hacer esa pregunta. Luego que me hago esa pregunta, que decido traer un perro o gato principalmente a una casa, los cuidados básicos son ofrecerles un alimento adecuado, agua disponible, atención veterinaria cuando la necesiten, algo que sí o sí hay que hacer que es vacunar contra la rabia, porque la rabia es una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que nos podemos enfermar nosotros si el perro la adquiere, y castrarlos para poder, para prevenir la multiplicación innecesaria. Otra cosa muy importante es que los perros no deben deambular por la vía pública, siempre deben estar dentro de nuestras casas. Al deambular por la vía pública, ellos mismos pueden enfermarse, pueden ellos sufrir accidentes y pueden generar accidentes en la vía pública, a los que transitan por la vía pública, y asimismo cuando vuelven a casa nos pueden traer enfermedades a nosotros que nos pueden enfermar.